No, absolutamente, si usted me pidió una cita para hablar conmigo, yo con mucho gusto la atiendo. Y lógicamente la postura de la iglesia, si me la preguntan, yo la digo. Pero nunca, siempre se respeta a todas las maneras de pensar, se respeta a las expresiones que se dan. Nunca nosotros ni agredemos, ni mucho menos presionamos, cada quien en conciencia, menos quienes legislan, que son gente madura y gente consciente. ¿Y cuál es su postura? Mi postura, ya la he dicho, el matrimonio es hombre y mujer e hijos. ¿Y con cuáles diputados se han reunido? ¿Perdón? Cuando ellos me piden cita, yo se las doy, y ellos me preguntan cuál es su postura, esa es mi postura, y ellos disiernen. ¿Entre los diputados que se han reunido? Claro, claro, yo creo que es mutuo el encuentro, el encuentro, incluso voy a recibir a unos de los hermanos de la agrupación LGTB, con gusto, para platicar y dialogar con ellos. Creo que en el diálogo se pueden sacar muchos frutos, y esa será nuestra postura, y eso es lo que estaremos haciendo. ¿Cuál es el encuentro? Necesito verlo con el secretario, pero lo pidieron, y con mucho gusto los voy a recibir. Gracias.